Hey, ¿qué pasa peña? Termino el año y creo que es buena idea hacer memoria para ver todo lo que nos ha dejado el 2020. Al principio pensé en haceros un vídeo como el que preparé el año pasado con las películas que más me han gustado o que tienen mucho jugo para alimentar el alma, así que me fui a la sección de mis votaciones en Film Affinity y... Bueno, me di cuenta de que este año apenas había visto unas 40 películas realizadas y que me iba a resultar muy difícil preparar una sección suculenta con lo mejor del año. Y he dicho difícil, que no imposible, porque esta temporada he localizado algunas joyas como Rentapal, una peli que pasó por Sitges sin más pena ni gloria, pero que sin duda, para mí, es lo mejor que he visto en el 2020. Además, me encontré con directores que apuntan maneras como Maxi Contenti y otros que sentí que terminaron de consolidar su carrera como Quentin Dupié. Pero esperad, esperad, antes de arrancar con la lista merece que demos un repaso al año pasado y ver todo lo que significó para la industria cinematográfica este 2020. Y es que me da la sensación de que nada volverá a ser como en 2019. Es más, tengo el presentimiento, y también la esperanza, de que Hollywood se vaya a pique. Y seguro que ahora alguien está pensando, joder feo, qué malo eres. Pues puede, pero si soy así es porque sospecho que Hollywood y sus formulitas de la rentabilidad en taquillas han conseguido bajar el listón mucho. Además, ese estilo de películas que no arriesgan nada y que solo buscan multiplicar la inversión han sido copiadas y reproducidas hasta la saciedad en otros lugares con la idea de hacer su cine algo más competitivo. Vamos, que en España, México, Argentina, en todos los lados, hemos copiado fórmula y nos hemos comido pues eso. Total, que 2019 se despidió con un vacío absoluto de ideas, pero llenando a rebosar las carteras de las grandes productoras. Pues 2020 parecía que iba a seguir ese mismo camino, pero a partir de marzo el mundo entero se puso patas arriba y una de las industrias que más se ha visto afectada ha sido la cinematográfica, por no decirte la que más. Mirad, repasemos un poco los datos. Veamos cómo le ha ido a Estados Unidos y a los países hispanohablantes. La meca del cine ha generado durante el primer año de crisis sanitaria apenas unos 2.000 millones de dólares frente a los más de 11.000 que recaudó en 2019. Esto supone pérdidas de un 80%. Eso es muy grave en una industria que está acostumbrada a que todos los años supere los resultados del curso anterior. A ver, para que os hagáis una idea del drama que suponen estos resultados. No habían ganado tan poco dinero desde 1981, y sin tener en cuenta la infracción, así, en bruto. Pero eso no es lo más salvaje. De hecho, creo que nunca vería esto. Pero Hollywood ha perdido la hegemonía en venta de entradas. Este año el cine chino logró recaudar más que el Yankee. Por poco, pero lo logró. Y esperad que aún tengo otro dato más demoledor. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que la peli más taquillera del año no es ni de la Paramount, ni de la Warner, de hecho, no es ni estadounidense. Como os podéis imaginar, es China. Se titula Los 800, y es algo así como la historia de los espartanos, pero modernizada. 800 soldados que se encuentran asediados en un almacén se enfrentarán a todo el ejército japonés. Ey, esperad, esperad, esperad. Os acabáis de fijar en la tabla que os he puesto. De las 10 películas más taquilleras del año, 4 son chinas y una japonesa, y la otra mitad son de los estates. El año pasado, las 10 eran de los norteamericanos. Creo que con eso no hace falta que siga profundizando en el cambio de tendencia, en cómo el foco de la industria se va desplazando. En fin, Hollywood, o se renueva o muere. ¿Y esta situación tan desastrosa solo pasa allá lejos? ¿Qué pregunta tan obvia? ¡Claro que no! En España y en el resto de países hispanohablantes, las salas han estado cerradas durante meses, desde marzo. Y cuando se abrieron, lo hicieron con restricciones y capacidad limitada. Vale, vale, ya suelto los datos. En la península ibérica, los números son muy similares a los de Estados Unidos. Caen los ingresos un 72%, y como lo podéis ver, fue algo mejor, y eso se debe al estreno de la infame segunda parte de la comedia familiar y empalagosa de Santiago Segura, Padre, no hay más que uno, dos. Dejando de lado ese triste éxito, las cosas han ido muy mal. Y lo mismo al otro lado del charco, os pongo un par de ejemplos. Para México, esta es su gráfica. Pérdidas del 80%. En Colombia, la cosa está aún un poco peor, ya que se registró un desplome del 90%, y entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre solo asistieron 800.000 personas, frente a los casi 60 millones del periodo anterior en el año pasado. Lo mismo para Chile, Uruguay, Perú y, en definitiva, el resto de la región. En todos los lados, los números se repiten. Y escuchad que ahora viene lo bestia. Todas esas entradas que no se vendieron han originado un enorme tsunami que afecta al resto de las piezas que componen la industria. Por ejemplo, Cine World, la segunda mayor cadena de cines del mundo, ha echado el cierre indefinidamente, mandando a la calle a más de 45.000 trabajadores y cerrando más de 800 salas en todo el mundo. Vaya varapalo. Pues si esto os asusta, mirad cómo está el patio en España. La mitad de las salas ya han cerrado y se estima que el 96% podría entrar en bancarrota durante 2021. Pero no todo van a ser malas noticias. A río revuelto, ganancias de pescadores. Y aquí, el que lleva la caña es Netflix. Bueno, y el resto de plataformas digitales. A esta gente, la pandemia le ha venido como anillo al dedo. Se supone que Netflix duplicó el número de suscriptores entre marzo y diciembre de 2020. Y digo, se supone. Porque Netflix no hace públicas sus cifras. De hecho, ese tipo de estimaciones se hace con datos periféricos. Por ejemplo, esta compañía en 2018 en España tenía menos de 5 trabajadores en plantilla. En 2019, en torno a unos 40. Y ahora está cerca de la centena. Así que imaginad lo que debió de crecer si han doblado en un año la plantilla de currelas. En unos sitios ponen que han doblado de 3 millones a 6, en otros que ahora ya son 15, en fin. Que este año le han robado el negocio a la Warner, a la Paramount, a la Disney y a todas las empresas. Y lo que más me sorprende de todo esto es la opacidad con los datos que tiene esta multinacional. ¿Por qué creéis que no muestran la info? En fin. Dejadmelo en la caja de comentarios y por ahí seguimos el debate. Ah, y si creéis que es interesante hablar sobre cómo Netflix está cambiando las normas del juego, pues le dedicamos un vídeo. Yo de momento lo dejo aquí. Y sigo hablando de lo nuestro, que es ver cómo el cine está en crisis. En los últimos años han surgido alternativas como las series o los creadores de contenido digital que lo están arrinconando. Y es más que posible que pierda en los próximos 5 años la hegemonía en el mundo audiovisual. ¿Y qué va a pasar con él? Pues probablemente esté abocado al mismo destino que otros artes. Puedes seguir el camino de la pintura en manos de unos pocos marchantes que pasen del valor artístico y que se centren únicamente en lo económico. Así que se harían productos que busquen el beneficio y punto. El segundo camino es el que ha sufrido la industria de la música en los últimos años. Los artistas de discográficas están siendo superados por los artistas independientes que suben música a YouTube y que se la producen ellos solos. En nuestras manos está que el cine tome un rumbo u otro, pero que sepáis. Es que nunca hemos estado tan cerca de que la gente se apropie de un arte. Ya sabéis lo que os digo siempre, el cine es nuestro, pero para consolidar eso debemos trabajar duro y con calidad. Hablando de eso, aún faltan 6 meses para el festival de cortos, pero id calentando motores. Y otra cosa más, si algo me ha demostrado el 2020 es que el mundo audiovisual no solo son series y películas. Hace unos días, The Grep batió el récord mundial con un stream que superó los 2,4 millones de espectadores donde presentaba su skin de Fornite. Por si no sabéis de lo que hablo, la skin es la piel, la ropa que va a llevar su personaje mientras juega. Pues eso generó tanta incertidumbre que tuvo más visitas que Sálvame Tomate, que es con muchísima diferencia el programa de televisión más visto de España. Con esto podemos sacar en claro que se está dando un cambio gigante en las tendencias de los espectadores. Durante más de 100 años, el cine ha sido el soporte principal del lenguaje audiovisual, pero gracias a las series, los creadores de contenido, los videojuegos, poco a poco va relegando su posición hegemónica. Con la entrada en el siglo XXI hemos visto como poco a poco se va dando el relevo y con esta crisis sanitaria el proceso se ha acelerado. Pues como habéis visto, con un panorama tan oscuro la producción cinematográfica se ha visto muy reducida. Y eso ha generado no solo que se hagan pocas pelis, sino que las pocas que vieron a luz se hicieron con la idea de intentar recaudar lo más posible. Y eso es malo. Muy malo. Aún así, aunque son pocas, alguna peli de cine independiente y arriesgada ha conseguido salir a flote y estrenarse en 2020. Como os decía al principio del vídeo, una de esas es Rentapal. Estamos ante una ópera prima, lo que me sorprendió bastante porque la ejecución por parte del director es sublime. Consigue una ambientación muy claustrofóbica y nos traslada a una mente perturbada de una forma excelente. Os cuento. Aunque también os digo que no me voy a detener demasiado porque pronto sacaré un vídeo sobre ella analizándola en más profundidad. Pero así por lo menos que os vaya sonando. Aunque realmente os aconsejo que la busquéis y veáis. No solo para que no os pille a pie cambiado cuando la reseñe, sino porque creo que es la mejor peli que vi en 2020. En fin, está ambientada en los años 80, antes de que existiese internet y Tinder. Bueno, nos presenta un hombre que está muy solo en la vida. Para poder superar ese bache, contrata a una empresa de citas que le facilita VHS con videopresentaciones de posibles pretendientas. Un día, seleccionando entre todo el catálogo femenino, se encuentra con un metraje que le llama la atención porque no se parece en nada al resto. Su título es Rentapal. Y dentro no se esconde una mujer intentando seducirle, sino un tipo que no tiene más pretensiones que entablar una conversación interesante y hacer un colega. Vale, hasta aquí todo bien. El tema es que la soledad, el aislamiento y otras enfermedades sociales no diagnosticadas del siglo XX y XXI afectan al protagonista, que empieza a sentir que la cinta realmente interactúa con él. Poco a poco la cosa se va poniendo más oscura y más oscura. O sea, ese chico cree que el metraje realmente le habla y que le empieza a pedir cosas muy turbias, o que se está riendo de él, o que no está a la altura del VHS, o bueno. Hasta aquí que no me quiero pisar a mí mismo el videoensayo. Pero que sepáis que es una de las mejores cintas de terror psicológico que he visto en mi vida. En fin, otra que tenéis que ver en cuanto podáis es Mandíbulas, de Quentin Dupié. Sinceramente, ese señor es como el buen vino. Va mejorando con los años. A este también dentro de poco le dedicaré un video. En su último trabajo nos trae a dos tipos bastante tontos que se encuentran una mosca gigante. Después de interactuar con ella, lo ven claro. Pueden domesticarla para atracar bancos. Dios, es absolutamente surrealista y divertida. Sin duda, se ganó el corazón de todos los que la vimos en el Festival de Sitges. ¿Y por qué? Porque todo está roto, nada tiene sentido y, de veras, los personajes son caricaturas exageradas. Pero cuando termina, está satisfecho y con una sonrisa. Y eso no suele pasar. Luego hay otro par de pelis que en otros años no hubiese mencionado, pero ante la falta de propuestas mejores, han encontrado aquí su sitio. Una sería Possesor del Hijo de Cronenberg. Para empezar, como carta de presentación, ganó el premio a Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival de Sitges de este año. Y bueno, yo qué sé qué deciros, es pretenciosa. Mucho. Tampoco aporta nada desde el punto de vista, ya que su padre profundizó mucho y de manera excelente en el tema de la nueva carne. Es más, cuando la vi solo pensaba esto. Joder, es el Cronenberg de siempre con un lenguaje cinematográfico más moderno. Más luces, más neón y otros tucos que son sellos de identidad en grandes como Nicolas Rehn. Sobre su argumento, dicho de una manera caricaturesca, es el exorcista versión cyberpunk. Me explico. Una chica se encarga de poseer la mente de grandes empresarios y un día algo sale mal. Y se queda a vivir dentro de uno. Sí, es una historia de posesiones, pero en vez de ser infernales, son digitales. Y en vez de mediar la iglesia, media una empresa. Nada nuevo. La otra sería The Show, el primer guión llevado a la gran pantalla de Alan Moore. Os sonará este señor de V de Vendetta, Watchmen, La Cosa del Pantano, La Liga de los Hombres Maravillosos, etc. Uno de los tipos que más respeto dentro del mundo de la novela gráfica. Pues viendo The Show, me dejó la sensación de ser una gran peli, compleja, con muchos mensajes y guiños para los aficionados a su trabajo, pero sobre todo me dejó confundido, así que tampoco os pude decir mucho ni de qué narices iba. Me mantengo a la espera de conseguirla digitalmente, volverla a ver unas cuantas veces y entonces decidir si de verdad es una buena peli o se mueve en las líneas de la pretensión como la del hijo de Cronenberg. Y claro, con todo lo que me la liaron, no podía dejar fuera a Spree, la cinta que tumbó este canal. Imagino que la conocéis y sabéis de qué va, pero por si no viste el vídeo que está en el canal secundario, te cuento rapidísimamente. Nos cuenta la historia de un chico que cansado de no triunfar en redes, decide dar un golpe sobre la mesa y preparar una carnicería que pasará para siempre a los anales de 4chan. Es muy interesante por muchas cosas, para empezar porque reconfigura la idea de metraje encontrado, porque narrativamente es muy ágil, aun con el hándicap de que solo usa imágenes entre comillas sacadas de la red, pero sobre todo porque profundiza en un tema tan actual como lo son las redes sociales y cómo funcionan de válvula de escape para las nuevas generaciones. De todas maneras, si quieres saber más lo que pienso y todo eso, lo tienes en el secundario. Y bueno, como soy buena persona, no solo os traigo cremita underground, os traigo una advertencia. No veáis The Reconing, es una de las peores mierdas que han capturado mis retinas. Y mirad que me cuesta lanzar pestes de un metraje, pero de veras, este es para enterrarlo bien profundo. Nos cuenta la historia de una chica que sufre un proceso inquisitorial, pero deciden, y perdonadme así por hablar de esta manera en plata, deciden mearse en la historia para contar su aventura. Solo os digo que la película cierra haciendo una peligrosa comparación entre el holocausto, en los campos de concentración, con la Inquisición Europea, indicando que más de medio millón de mujeres fueron quemadas en la hoguera. Medio millón, peña, que mentira. Vaya puta manera marrancia de construir un discurso de odio de género. En cuanto la encuentre, os voy a preparar la crítica más salvaje que jamás se ha visto en la filmoteca maldita. Y os doy mi palabra, salí ultra enfadado de la sala. Y ya está, poco más hay que destacar de este año en el que el cine está mirando el abismo más grande al que se ha enfrentado. Ah, bueno, sí, una cosa. He preparado un podcast con Jerry de Zoom F7 donde hablaremos de cine y charlaremos de cosas con otros creadores de esta plataforma y de otros de por ahí. Ya solo me falta agradecer a toda la gente que hace esto posible a través de Patreon y deciros lo de siempre. Soy El Feo, estás en la filmoteca maldita, y nos vemos en los vídeos.